Yo te enfadó, ¿verdad? Mucho, ¿se nota? Pincos es una persona maravillosa, pero no es mi persona. Siento que no encajamos en varias cositas. Por más que sea lindo y todo, pero no me llenó el ojo. Tienes razón, Rocío. Daniel no es tan guapo como Alejandro. Está bien culero. Yo sé que nada más lo hice es para que Alex sintiera. Yo la verdad no hice esto por chingar a Alex. Prefiero dejar a Pincos a un lado para que él conozca una chica que en verdad valore eso de estar empiernados y acá en Palabozó. Porque pues a mí hasta eso no me gusta mucho lo dulce. Siento que es una experiencia poca madre que la estamos disfrutando todos. Espero tengamos otra oportunidad de irnos a la edad. ¡Sí! ¡Sí! Estuvo raro como nunca nos acercamos, ¿no? Bien cagado, güey. Montserrat se acuerda de que tenemos una práctica pendiente. Siento que tú y yo nos hubiéramos hablado desde un principio si hubiera sido yo completamente. Con Sargento pudieron haber pasado muchas cosas. El problema es que no tuvimos ni la comunicación ni nada hasta ahora. Ya ahorita que quedan pocos días, o sea, ya estoy así de plan de, güey, ya, Monsi, tienes que aprovecharle un chingo y no sé qué. No sé si me está intentando seducir, no sé si me está cotorreando nada más, como compita, no sé. Cambiarían varias cosas, güey. Sí, güey, claro, hubiera sido todo súper diferente. ¿Monsi y Sargento como pareja? Eso sí que sacaría chispas en la villa. Sargento es muy guapo, es atractivo, es inteligente, sí es como que de mi gusto. Me tomó mucho por sorpresa que fueras a venir tú. Y más después de todo lo que ha pasado aquí. Creo que encontré el momento para hablar con Peter. Después de mucho tiempo no habíamos aclarado varias cosas. Yo me di el tiempo de conocer a más personas y conocerlas hasta de más. Y a mí me gustaría que hicieras lo mismo. Todas las chicas hacemos psicología inversa esperando que digan, no, no quiero nada con nadie, solo tú. ¿Te gustó alguien? A ver qué sale. Sí, creo que me gusta, o sea, sí me llaman la atención varias. La que más me llama la atención ahorita es Rocío. Sé que va a pasar, pero igual nos mantenemos al tanto a ver qué pedo. ¿Estamos bien entonces? Sí. No sé si realmente quisiera intentar algo con Pedro. Soy de la idea que si en su tiempo no fue, es por algo. Estábamos en la alberca y se me acerca esta Gina. Y me dice, oye, yo te voy a preguntar de Pincu. Me dice, es que lo estuve tratando, no sé qué. Y pues la neta, pues sí me llama la atención. Hablando de los reyes de Roma. Conozco a mi gente y Gina es todo el gusto de Pincu. Entonces yo voto por esa parejita. No mames, le voy a decir, yo es más, yo sí te apoyo. Y le voy a decir, yo te ayudo. Entonces obviamente ahora vamos a jugar a Cupido. Va a estar bueno, cómo se va a voltear la cosa. Va a estar bueno el show. Y bueno, yo voy a poner todo de mi parte para que esto funcione. Y así tiene que ser. ¡Dale! Siempre viene una mamada en la tablet. ¿Listos? ¿Listos todos? ¿Listos? 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 ¿Listos?